Buenas a todos Chicos estamos aquí en un nuevo video para el canal Y esta vez si Estamos aquí en Clash of Clans Me lo había instalado ayer Para que sepan Me he instalado en una nueva aplicación para grabar los videos Que me agotaba mucho espacio Y Estoy con mi amigo Martín Hola Madre mía pero que saludo Pero que saludo chaval Que también estamos jugando Minecraft Si estamos jugando Minecraft Y el me dijo que tenía un canal No se si es cierto aun Pero su canal se llamaba Atención que lo dice el Matrix Gamer Pero no van a adivinar cual es Hay que ver que hay Matrix Gamer Si es como una M Solo que con naranjo Búsquenlo solo tiene un video Porque lo acaba de Su canal lo acaba de crear en el día No me acuerdo Bueno no importa Bueno La cosa es que creo su canal Pero solo tiene un video Porque si lo hagamos Que se lo creo hoy día Hagamos Pero Igual solo tiene un Suscriptor Los que están suscribidos a mi canal Por favor Suscríbanse Que solo tengo 4 suscriptores Por favor Si estáis con eso Naranías Que es mi amigo mío El que les dijo Que se unieron Y bueno Estamos aquí En la lucha Contra un multijugador Chicos Pero miren Este Este no tiene casi nada Mira Martín Mira como le voy ganando O sea Este no No tiene casi nada Tío Y yo Y para mí me parece Que tengo copas Tienes unidad ¿Cómo? Si yo tengo más cosas Que él Mira Mira la porquería Que tiene Ah Si yo tengo más que tú Ay ando Pero bueno No tienes el Clash of Clans Si yo Tengo limitables ¿Cuántas copas Tienes? Tengo 5 En realidad No tengo 5 En realidad No tengo Tengo Me equivoqué Nunca puedo hablar Tanto Así de bien Porque habla Como que Yeah Andapu Andapu Este me la hizo ¿Por qué? Por Abue No Me la hiciste ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué mierda Me dice Tío ¿Por qué me la hiciste Porque más? Y ahora a mí No sé que ando Un monte de nieve Pobre ver ¿Por qué? Pobre ver Mira es que es tan fácil Ganarle Sí Mira estos son los malditos Chicos para que ustedes sepáis Estos son los malditos Los malditos huérfanos Sí 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 Eso No Mentira Son los malditos huérfanos Y mira como Que le gano Ya corta la que te pego Chicos no sé si se escucha pero Está hueco No Agua ti hueco Ponle el chistito Bueno ya me aburrí chicos así que juguemos a Clash Me robaste la frase Tío es que más encima youtuber y me roba la frase Pero no tú no me pegas yo te tengo que pegar No yo te pego porque vos me estáis pegando Miren lo que tengo aquí La baraja 1 sí es una porquería La baraja 2 casi porquería Y tiene una legendaria que está en la caca Además le dije que era esta la legendaria Pero en realidad no tengo legendarias Fiesta Fiesta Chanda Fuego Chanda Fuego Chanda Fuego Fiesta Fiesta Bueno chicos miren las cartas que tengo Pum 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 Tres Dos Uno Arena Cuatro Fiesta Fiesta Chicos dono Joder tengo tres cartas para donar Pero que prueba estoy moviendo no Mira no trae carga Tío pero cuanto monas tengo Pero cuanto mones tío Miren lo que Miren con lo que empiezo chaval O sea empiezo con Empiezo con maldita porquería Vamos a volar Tío me está Tío me está Tengo Me encontré un oso Tengo que volar ya no la voy a matar O bueno Chicos esperen que voy a jugar un ratito a Minecraft Cuando termine la lucha Bueno chicos la cosa que hemos vuelto No mentiroso Este ni siquiera juego a Minecraft Ni siquiera tomo el control Ahora me siento Ahora ya que me están jodiendo tío A ver que me dicen Pero que me dices tío Que igual tiene la furia Pues toma mira Que te reviento la torre Revientale Revientale Bien Chicos Perdí la casa Sabí Por tu culpa Y yo iba a ser tpe Oye Mira ahí está mi modo de nube Ya pues oye Bueno chicos voy a terminar el video Adivinen para qué Para grabar este video de Minecraft Así es Así es Esperen que vamos a arreglar cositas Ya sé Acabo de portar la lente de Dragon Bueno Adiós Hasta la próxima Voy a grabar otro video Así que Adiós